Se manifestarán. Este miércoles en la mañana los productores de granos de los cantones de Pérez Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas saldrán a la calle para pedir respuestas al gobierno. Las asociaciones de productores tienen en bodega 27 mil quintales de maíz y están cansados de esperar una solución. Después de tres meses de tener la cosecha de maíz en bodegas y en una cantidad de reuniones con el ministro y viceministro en vía telefónica, muchas llamadas, donde no hemos podido concretar. Hace año y medio que el ministro empezó con un proyecto para la venta del maíz en un proyecto con Demasa y el Ministerio de Justicia, el cual todavía sigue la misma hablada de siempre, donde no vemos ningún avance en este momento. Unas 1.800 familias son afectadas por la no venta del producto. Los dirigentes están preocupados porque no les pudieron pagar aún a los productores. En este momento tenemos 27 mil quintales de maíz que no se pueden comercializar, están en nuestras bodegas. Ya la plaga está llegando, es complicado controlar esta plaga. Tenemos los productores sin haberles podido pagar en este momento. Ya empezaron las lluvias, empezó el tiempo de siembra de la próxima cosecha inverniz, donde hay una incertidumbre total. En este momento los productores nos preguntan qué, ¿sembramos maíz o no sembramos? Yo para decirle a un productor no siembre maíz, debería decirle no siembre maíz, pero siembre tal cosa o haga tal otra. En este momento, como se lo dijimos al ministro en alguna ocasión, si es que no quieren que sembramos maíz, díganos qué vamos a hacer. ¿Qué ponemos a hacer los productores? ¿Qué vamos a poner a hacer los campesinos? A mí me parece que el gobierno no ha entendido en este momento que si el sector agropecuario está bien, prácticamente la mitad del país está bien. Por lo que ya están cansados de esperar y mañana se manifestarán. Nosotros la día de mañana vamos a hacer una manifestación donde queremos que el gobierno nos ponga cuidado. No pretendemos de momento hacer bloqueos, hacer disturbios en Pérez Celedón, sino simplemente vamos a traer los camiones cargados de maíz para ver el ministro qué alternativa nos va a dar con ese maíz. Si es que tenemos que vaciarlo en las calles o si es que tenemos que tirarlo al río o qué es lo que tenemos que hacer. Los productores no saben qué hacer y esperan respuestas. O si es que tenemos que traernos nuestras familias para Pérez Celedón a hacer fila en el IMAS y dejamos de sembrar. Pero queremos una respuesta, que nos digan qué vamos a hacer los campesinos, qué vamos a hacer en nuestras tierras. Si no podemos sembrar maíz, con el frijol hemos tenido algún cierto avance, pero si no podemos sembrar maíz, qué vamos a hacer. Tenga en cuenta que mañana entre las acciones esquiarán tortuguismo en la carretera interamericana sur entre la Junta de Pacuar y San Isidro del General.